Mi negra que llegue borracho, que llegue borracho, que llegue borracho Que me dijeron que tú sin con las camisas andas por ahí Que por eso ellos han venido para bailar, la plena aquí, para aquí bailar Para que pueda aquí bailar, otra vez en ocho compases Y así es que ya me gusta más No le diga a mi negra que llegue borracho, que llegue borracho, que llegue borracho No le diga a mi negra que llegue borracho, que llegue borracho, que llegue borracho Y por eso te invitamos, que la plena te ha escuchado Y por eso es que la vas a tomar un buen rato Y no le diga a mi negra que llegue borracho, que llegue borracho, que llegue borracho, borracho No le diga a mi negra que llegue borracho, que llegue borracho, que llegue borracho No le digas a mi negra que llegue borracho, que llegue borracho, que llegue borracho La culpa es del frenito que es el ritmo que nos ha invitado Y los lunes la plena que la gente que ha tocado para no bailar Para que él pueda escuchar la pena que los lunes se trae la terraza de hojas hasta nunca bailar No le digas a mi negra que llegue borracho, que llegue borracho, que llegue borracho No le digas a mi negra que llegue borracho, que llegue borracho, que llegue borracho La culpa es del frenito que es el ritmo que nos ha invitado Y los lunes la plena que la gente que ha tocado para no bailar Pero no me digas a mi negra que llegue borracho, que llegue borracho, que llegue borracho No le digas a mi nena que llegue borracho, que llegue borracho, que llegue borracho Que llegaron los tienderos, y para eso aquí se ve en el verde Y en pareja ya no puede en pareja, tú tienes veinte Ella no está aquí, ella no está allá, que te tengo, sé que te gusta Y no le digas a mi nena que llegue borracho No le digas a mi nena que llegue borracho, que llegue borracho No le digas a mi nena que llegue borracho, que llegue borracho Ay no le digas a mi nena que llegue borracho Que llegue borracho No le digas a mi nena que llegue borracho, que llegue borracho Para que bailar, para que gozarte en la guerra No lanzaste llegar a eso, que llegue borracho Que llegue borracho, que llegue barraño Que llegue borracho, que llegue borracho Que ya los pelos no han llegado, porque yo conmigo mi bandera Que llegue borracho, que llegue borracho Para que pueda bailar, para que pueda cortar Para eso fue que llegue borracho Que llegue borracho Que borracho, que borracho Que borracho, que borracho Que borracho, que borracho Que borracho, que borracho ¡Uy!